En una productiva gira de trabajo que realizó Cristina Rodríguez de Tello, presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, número 19 construido en el Estado. Asimismo, entregó 20 bicicletas a niñas y niños ganadores del concurso Mi Vida en la Pandemia, realizado por el Gobierno del Estado a través del CEDIF, en el que las y los participantes, a través de sus historias, mostraron su fortaleza y creatividad durante el confinamiento. Al inaugurar este nuevo parque incluyente, Cristina Rodríguez de Tello destacó que estos espacios están hechos para que la niñeza catecana aprenda a jugar al mismo tiempo con personas con discapacidad, lo cual los hará más humanos y mejores personas. El parque está aquí, está aquí para todos y cada uno de los niños de Noria de Ángeles, para que los disfruten, para que aprendan a convivir con la discapacidad. Los niños que tienen una discapacidad en sus manos, en sus piernas, en sus ojos, son niños sanos, son niños buenos, son niños como ustedes. Aprendan a reconocer en ellos solo al niño, no vean la discapacidad, porque si ustedes se enfocan en la discapacidad, perderán la oportunidad de conocer niños maravillosos. Estos espacios están hechos para que ustedes aprendan a jugar y al mismo tiempo en el volantín, jueguen niños sanos con niños con discapacidad. Eso los va a hacer más humanos, mejores personas. La inversión conjunta con el Ayuntamiento de Noria de Ángeles fue de 700 mil pesos. El municipio realizó el acondicionamiento del espacio para los juegos. Acompañada por la alcaldesa Rosa Elena Flores Ruiz, la titular del CEDIF entregó 20 bicicletas a las y los ganadores del concurso Mi Vida en Pandemia, en el cual las y los niños enviaron un video en el que contaban su vida durante este periodo. Finalmente, Cristina Rodríguez de Tello mencionó que todos los videos serán almacenados en una cápsula del tiempo y se entregarán una copia a la Biblioteca Estatal.